Este es el capítulo 18, vamos a continuar con nuestra aplicación. Una de las cosas que noté fue que al hacer autenticación en el login, el programa truena y se rompe porque nos pide en esta parte del home, dice que hay un user que no está definido y si veo el objeto que estoy sacando en el console.log, dice que el contexto no tiene nada. La razón de esto es porque después de hacer login, nos redirige a la ruta raíz de nuestra aplicación y en nuestro archivo de rutas, pues no tenemos todavía nada del context. Entonces, una de las cosas para resolver eso sería que en la ruta no esté llamando directamente aquí el context, sino que de las props mando a llamar este context. Obtengo el context de las propiedades. Pero, como en este caso, si está indefinido, entonces pues hago una... es más bien aquí arriba. Aquí arriba es donde estoy. Aquí abajo ni siquiera lo necesito. Solo estaba sacando las props con el console.log. Y aquí arriba, pues ni user ni dispatch en el component didMount. Entonces, lo que puedo hacer es traer directamente aquí el contexto y hacer una validación como context.user y si aquí también hay context. Pero lo voy a dejar como estaba. Estoy cómodo en eso porque yo sé que en todas las rutas va a haber un contexto. El tema es que, miren, aquí en esta ruta la dejé como antes. Como antes funcionaba sin el context.or. Y pues lo único que tengo que hacer es que en lugar de esta, que va a ser diagonal home, pues ahora va a ser diagonal. Nada más estaba experimentando. Pero veamos que aquí estaba haciendo una ruta autenticada, que le puse my route. Ahí voy a tener que validar un poquito. Y básicamente, en esta función, donde devuelvo un route, la tengo que modificar poquito para que funcione como esta de aquí. Entonces, ese de my route lo dejo exactamente igual. En este component, en lugar de pasarle el home así, se lo voy a pasar como se lo pasaba aquí en el comp. Entonces, lo único que falta es aquí pasárselo directamente como componente. Ahora, acá en el my route, lo que voy a hacer es que en esta ruta voy a pasar esas propiedades, pero en estas propiedades de aquí arriba lo voy a poner entre paréntesis y entre llaves para extraer ese component que le estamos pasando aquí, que es el home, y el resto, que le voy a llamar rest. Todas las demás propiedades que le pasemos aquí, como este exact, como este path, y cualquiera que le estemos pasando. Entonces, aquí le voy a distribuir todas las rest, el resto de las propiedades, y también le voy a decir, igual que aquí, igual que aquí de abajo, le voy a decir que me haga un render de ese componente. Entonces, creamos que render devuelve una función, es una propiedad que devuelve propiedades, es una función que recibe propiedades y devuelve un objeto o un componente, que en este caso sería el contextor. Y esto es de hecho igual, nada más que comp, igual, y entre estas llaves le voy a poner este componente que estamos recibiendo acá. Tengo que cerrar este componente contextor de aquí adentro, que estoy devolviendo en el render. Entonces, bueno, con eso pasaríamos esto que tengo aquí para rutas que son autenticadas, y para rutas que no requerirían autenticación, sería de esta manera, con el render. Entonces voy a comentar esto para tenerlo en cuenta, pero ahora el home va a estar funcionando con la pura diagonal, sin que estemos pasándonos a diagonal home aquí arriba. Bueno, ahora sí está renderizando sin problemas, hay algunos errores aquí en el drop zone, porque ya no utilicé alguna de las variables, nos deshicimos de GraphQL, de Compuze y de Queries. Entonces, esto ya no me sirve, y esto ya no me sirve. Bueno, en el reducers dice que este respondPost que asignamos para sacar el getUser, no, fue para crear el post, no lo estamos utilizando para nada, es nada más que devolviendo un null. Bueno, aquí es el concepto del video que quiero hacer el día de hoy, que es la cuestión de los errores, porque anteriormente estábamos definiendo en donde estábamos ocupando la creación de los posts que era aquí en el drop zone, esta condición, miren, estábamos diciendo, si al crear el post es exitoso, entonces pon el state en default, que básicamente limpia esta ventana de crear un post. pero en este caso, como ya estamos manejando las cosas con el store, ya no sabemos aquí si hay un error. Entonces yo le estoy limpiando el estado sin importar o sin saber si hay un error o si fue exitoso. Entonces, básicamente esta línea la debo de aplicar en algún momento, en algún lugar, pero no sabemos aquí porque no tenemos una respuesta. un dispatch lo único que hace es alimentar este store que tenemos aquí, cambia el estado del store padre, que es el provider, y cambia este value, que es el estado. Entonces con ello cambia todos los consumers que estén adentro, que es este wrapper consumer. Entonces, de esa manera, lo único que hago con este dispatch es actualizar el store, pero no me devuelve un resultado. Entonces con lo que se me ocurrió es controlar de alguna manera, como de manera maestra, o de manera desde el padre o parent, todos los errores, incluyendo un objeto dentro del estado de este archivo del store. Entonces, bueno, aquí por ejemplo podríamos decir que el error es falso, no hay ninguno, y no va a suceder nada. Y aquí en esta response del reducer, aquí es donde sí tendríamos una respuesta de si este dispatch tuvo un error o no. Para eso tenemos que ir al dispatch, a lo que estamos ejecutando dentro del dispatch, que es esta función reducer, que a su vez es este archivo reducers con el que estamos trabajando. Y aquí es donde debemos de decirle o devolverle si es que hubo un error o no. Entonces miren, con este response post que más o menos estábamos usando aquí, en el drop zone, este que tengo aquí comentado, sería más o menos lo mismo. Voy a entrar a su propiedad data, createPost.success, y bueno, voy a copiar esto. Y entonces, pues voy a ir al reducer para preguntar, bueno, ¿este response post lo creaste exitosamente? ¿Fue creado exitosamente en el backend? Depende de la respuesta de GraphQL, que es esta mutación que estamos ejecutando manualmente con este client.mutate que hicimos en el video pasado. Entonces, bueno, vamos a... Recordemos que este reducers lo que devuelve siempre es un estado, un estado que se va a actualizar, que es como el estado maestro o el estado general, global de toda la aplicación que le pasamos aquí en el provider. Entonces, lo que le voy a devolver ahora sería la rama del state que se va a actualizar, en este caso, un error. Entonces, yo puedo ir aquí al reducers y decirle return y pues devuelvo un objeto que diga error para que actualice esa rama del estado. Y le puedo poner error al crear el post. Aquí, no. Si no es exitoso, entonces error. Y si es exitoso, pues, un null. Devolvemos un nulo y que no actualice nada y que no haga nada y como estamos asumiendo que todo sucedió bien aquí, pues el default del store local de este componente va a limpiar lo que hayamos hecho en este componente de crear post. Entonces, bueno, ahora ya tenemos un error devuelto en la respuesta de GraphQL del mutate del response post y sería este null en caso de que todo sale exitosamente. Ahora, esta respuesta se recibe aquí en el dispatch, es este console log que estoy haciendo y de hecho voy a crear ahora mismo un post para ver este console en la línea 15 y poder ver si estamos obteniendo lo que esperamos. Entonces, procedo con la creación de un post esta foto con la que estaba jugando blanco y negro hola mundo publicar entonces aquí asume que fue creado exitosamente y aquí me mandó null entonces todo es correcto y fue correcto que se haya cerrado la ventana y en este caso pues también como en el store vamos a modificar las imágenes o los posts que tenemos los vamos a presentar en nuestra línea de tiempo que posiblemente ya empecemos a trabajar en el próximo video pero bueno ahora queremos simular si es que hay un error lo que voy a hacer es forzar a que me diga el reducer que tuvo un error y bueno voy a comentar estas líneas para que siempre haga el return con el error y entonces en este response vamos a recibir un error y hay que ver qué hacer con él cómo lo va a ver el usuario aquí en la interfase entonces voy a crear nuevamente un post con la misma imagen que estamos trabajando y vamos a ver si nos dice aquí está error en la línea número 15 del store index y me dice error al crear el post entonces aquí hay dos maneras miren en el archivo home estoy recibiendo el error ahí ¿por qué? pues porque lo paso en el contexto entonces desde el momento en que actualicé estos reducers y que actualicé y que lo que devolví fue un error se actualizó este estado global y el provider se lo pasó a todo mundo entonces puedo hacer esto de dos maneras o en este archivo local que es home muestro el error y lo muestro en cada uno de los componentes o hago un digamos que controlador universal de errores vamos a hacer las dos opciones una sería que el controlador universal pues funcione dentro de este provider como aquí como en esta línea estoy metiendo todos los componentes que funcionan en cualquier ruta de la aplicación entonces aquí podría hacer una validación o una verificación si es que hay un error entonces por ejemplo aquí voy a usar no este dispatch pero voy a obtener el error de este status y puede ser falso o puede ser un texto entonces en esta parte de aquí del cliente donde estoy directamente mandando el o renderizando el componente lo que puedo hacer es regresar no renderizarlo aquí sino que renderizar un un fragmento que se puede poner así y luego aquí fragment y luego cerrar pero acabo de aprender una manera que parece que funciona si nada más se hace así y sería el equivalente es como un shortcut del fragment lo voy a probar a ver si funciona de esa manera y lo que voy a hacer aquí es renderizar el componente que estaba que estaba haciendo sin importar qué es decir cualquier cosa que me llegue aquí en la ruta como por ejemplo este home lo voy a renderizar pero también voy a comprobar si hay un error este error que extraje del estado y entonces si hay un error pues puedo mandar un mensaje voy a mandar uno de estos mensajes de de semantic import bueno voy a ver si hace el auto import a veces lo hace pero bueno no lo hizo import es que como es un componente interno de la librería de semantic por eso no hace el supongo que no hace el auto import semantic react entonces este message que bueno si vamos a la librería de semantic message como funciona es que nada más le dices qué mensaje va a llevar y cuándo debe mostrarse en este caso el error mostrar es una de las alertas rojas que ponen ahí como de error miren hay varios de colores esta y le voy a copiar el html que básicamente es un objeto de este tipo que dice oh we are sorry podemos poner le podemos poner ups un error ha ocurrido y aquí vamos a mandar el texto del error que estamos trayendo aquí del state y bueno en caso de que el error sea falso pues no vamos a devolver nada sería un nulo entonces esto debería ser lo mismo vamos a ver si funciona esto de fragment no aquí me dice que no funciona pues yo lo vi por ahí no sé exactamente cómo funciona pero lo voy a lo voy a investigar y se los digo la siguiente vez fragment por ahora sería así completo faltaba ponerlo entre las llaves de javascript de hecho estaba poniendo el mensaje siempre porque no estaba en javascript está actualizando y no nos muestra un error pero como forzamos a que siempre nos lo muestre no importa que no haya creado el post vamos a crearlo vamos a crearlo y ups un error ha ocurrido error a crear el post esta es la manera que funcionaría digamos que general le estoy pasando el error o inyectando el error a cualquiera que sea de los componentes que en el contexto le estemos pasando un error pero hay otra manera voy a hacer un comentario de esto aunque yo creo que me voy a quedar con la manera general pero para mostrarles la otra manera que simplemente es si aquí en las propiedades del store en el context hay un error pues hago hago lo mismo que hice acá mostrar un mensaje entonces este mismo mensaje que estoy mostrando ahí se lo pongo aquí y bueno veremos en este en este color rojo que semantic UI es muy pesado me lo pone en color rojo y son 274K y bueno ya ha comprimido 72 pero bueno para eso sirve esta librería para que veas lo que te está costando importar cierto librería creo que después me pasaré a ant antd o no sé cómo se llama que son componentes parecidos pero creo que es mucho más ligero antdesign por ahora bueno hemos estado trabajando con eso y pues básicamente aquí es lo mismo bueno voy a quitar eso de semantic básicamente aquí lo que se hace es lo que quieras con ese error lo que voy a decir es bueno traeme el error del objeto this.props.context y si hay un error ahí adentro entonces si hay un error vamos a renderizar pues algo por ejemplo voy a poner un h1 que diga error dos puntos y me pone el error que estamos obteniendo entonces de esta manera funcionaría si yo quiero controlar el error en cada uno de los componentes individualmente entonces en este caso vamos a ver cómo procede con la creación del post ahorita está forzado que siempre comete el error y entonces publico y aquí está el h1 error al crear el post no sé más adelante cómo maneje todo el error pero por ahora me parece que está bien que se maneje de manera general entonces voy a descomentar esto y manejarlo de manera global en cualquiera de los componentes que utilice el provider o más bien que utilice el wrapper consumer como es el caso del home que está encapsulando todo en el wrapper consumer cualquiera de esos componentes si en el reducer devolvemos lo único que tengo que hacer es en cualquier reducer que estoy haciendo algo de con GraphQL o con cualquier cosa devolver la palabra o la rama error del objeto del estado entonces me parece que es más sencillo manejar así porque así puedo cuando obtenga post si hay un sí hay cierta condición entonces puedo devolver un error y va a ser muy sencillo que manejamos los errores de esa manera entonces control z porque no quiero hacer eso y vamos a ver y aquí está el error y bueno esto es todo por el video vamos a empezar ya con la línea de tiempo y a meter contenido para no estar viendo esta ventana en blanco siempre en el siguiente video muchas gracias 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 por ver el video